Creo que está claro que va a haber áreas prioritarias como las que tienen que ver con los temas de movilidad, los temas de limpieza, en ese sentido, trabajar en esta línea implica, me parece, atender lo que el ciudadano nos plantea caminando por la calle, digamos, que son básicamente este tipo de demandas, y la mirada estratégica, la mirada de largo plazo también, que tiene que ver con cómo trabajamos para construir la ciudad que queremos, o sea, la demanda inmediata de los ciudadanos, que de repente está relacionada con el contenedor de la esquina, con el ómnibus, que no pasan horas, etcétera, etcétera, hay un planteo allí de renovar paradas, etcétera, el mobiliario urbano, todo este tipo de cosas, y una mirada más de largo plazo, que tiene que ver con la ciudad que queremos, con las obras más importantes que se van a desarrollar en este periodo. Bueno, es uno de los temas que está en la agenda, que tiene que ver con el traslado del mercado modelo, la unidad alimentaria, todo este tipo de temas implican ya la mirada estratégica para los 5 años de gobierno, y la elaboración presupuestal nos va a llevar, obviamente, meses de trabajo. Una pregunta corta, de una sola frase, y creo que usted la va a entender, adiós. Yo, sobre esto, las mejores expectativas, hemos estado vinculados en estos días, de forma, yo diría, permanente, atendiendo ya sea planteos puntuales, o intercambiando en términos generales respecto a cómo estamos viendo el relacionamiento en este periodo. Yo veo, digo, de parte de la administración, naturalmente, la mejor voluntad, y veo también de parte de la organización sindical, y particularmente del conjunto de los funcionarios municipales, una actitud de expectativa y proactiva en muchos casos. Gracias. 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 Gracias.